En la Semana Interamericana de la Epilepsia están realizando una iniciativa que tiene que ver con la concientización, con la información. Sí, estamos junto a 20 organizaciones de toda Argentina sembrando conciencia sobre la epilepsia. En todo el país, en Neuquén, en Mendoza, en Chaco, estamos regalando plantines, sembrando plantas, un poco para embarrar con los estigmas y discriminación que todavía rodea la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad prevalente, afecta a más de 450.000 argentinos y está rodeada todavía de estigma y discriminación. Entonces, un poco esta semana nos permite hacer estas acciones de difusión y los espacios como ustedes que nos ayudan a multiplicar nuestros esfuerzos de comunicación. ¿Y qué se encuentran en contacto con la gente? ¿Aún existe mucha de esa desinformación? ¿Se sorprenden con lo que ustedes brindan? En general, la gente nunca escuchó epilepsia o tiene un registro cuando pasa, por ejemplo, cuando el jugador de estudiante estuvo a la convulsión en el partido hace poco con Boca y ahí la gente como que toma conciencia de que esto sucede. Pero es mucho más común. En general, en cualquier evento de espectáculo, en un evento deportivo, en la calle, podemos tener que asistir a una persona que tiene una crisis epiléptica y estas jornadas nos permiten entregar folletería sobre primeros auxilios y sobre todo que la gente no entre en pánico. O sea, la ignorancia nos lleva a asustarnos y cuando uno está informado, puede realmente acompañar a la persona y que esa persona que está pasando un mal momento de salud tenga una cara amiga que la acompañe. Digamos que este es uno de los eventos que se han hecho durante el año porque en marzo también, iluminando los distintos monumentos de diferentes lugares y provincias de Argentina. Imagino que, bueno, que año a año van avanzando en torno a esto de concientizar. Sí, ustedes siempre nos acompañan, Diario Conclusión siempre está con nosotros y Rosario siempre ha sido un punto donde nos hemos fortalecido. Pero la verdad y la realidad es que nos gusta pensar que si una chica o un chico tiene que tener una cita con alguien que le gusta, que no tenga miedo de qué es lo que va a pensar esa persona o alguien en una entrevista laboral que pueda poder decir que tiene epilepsia y que no sufra o no tenga miedo de que lo discriminen y tomen otra persona. O una mamá que tiene que ir a hablar con su docente y contarle que su hijo tiene epilepsia y esa docente no tenga miedo de tener un alumno en su aula, sino que esté informada y pueda recibir a ese niñito que tiene que padecer esto mediante estas campañas de difusión. Siempre acercamos información, hay las sociedades médicas en sus sitios también, son un buen punto donde informarse. Y bueno, nosotros las asociaciones de pacientes nos tratamos de unir para que el mensaje tenga más impacto. Gracias. Gracias.